SONERO Nunca olvides tu son, SONERO SONERO Nunca olvides tu son, SONERO Si ayer te sedujo el mambo y hoy te aburre el cha-cha-cha El sonero más sublime que se ha hecho para bailar SONERO Nunca olvides tu son, SONERO SONERO Nunca olvides tu son, SONERO Tu nombre no se ha borrado de tu alma de rumbero Y aunque te hayan olvidado, tú mueres siendo SONERO SONERO Nunca olvides tu son, SONERO 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 Nunca olvides tu son, SONERO A Rafael, a Barroso, a Piñero canto yo Estos son grandes SONERO que Cuba siempre mentó SONERO SONERO Nunca olvides tu son, SONERO No quiero mambo ni bugalú SONERO SONERO Nunca olvides tu son, SONERO 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 Nunca olvides tu son, SONERO 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 Que yo no quiero mambo ni bugalú, SONERO SONERO Que yo no quiero napa, SONERO SONERO Que mira que vamos, SONERO Vamos, que vamos, que mira, SONERO 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 baila tu son, SONERO Que mueres siendo SONERO SONERO Aunque vuelva de rumbero RECOVER DRIVED SUBRIED Gracias por ver el video.